La gente que leo de Brasil, ahí están ellos Arriba Santa Cruz, el pasito, pasito Y otras a la jamás, arriba, 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 arriba Las banderas, el pasito, pasito De aquí, alza, de aquí, alza, de aquí, alza Pues a las salteras, jubias, mudan, mudan, mudan Cintura, cadera, cintura, cadena ¡Parte un sufrir! No te busqué y no te encontré ¿Dónde estás? ¿Qué pasó, cariño? Dice Tanto soñó sufrir, tanto soñó real Por tu amor, por tu amor, mi vida ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza que me da cuando me acuerdo de ti! ¡Qué tristeza que me da, me dan ganas de llorar! ¿Por qué tanto te amé? ¿Por qué tanto te adoré? Vuelve pronto, mi amor, yo te esperaré ¡Y donde se dan los palos arriba, arriba, arriba! ¡Simplemente enamorados! ¡Ay, salvos enamorados! ¡Cupia! Y son, y son, y son ¿Qué dice? Y la familia choque ¿Cuándo dice? Y el trinco ¡Arriba Bolivia! Y donde están las manos arriba Santa Cruz Y son abrazos Y son, y son A ver, ¿dónde están los orneros? ¿Qué pasó? La gente de Aruló El Pasito Y donde están las manos arriba Arriba, las manos arriba Arriba ¡Cumbia! ¡Baila, baila, baila! Y ser, solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco un corazón y no te encuentro ¡Cuerpo! Cuerpo de sirena Bello, cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco un corazón y no te encuentro ¡Que viva los pasantes! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Majabilla Catacora! ¡Un abrazo! ¡Ay, ay! ¡Nueva! ¡Nueva! ¡Ay, ay! ¡Cuerpo de sirena! ¡Cierra hasta la próxima! ¡Cumbia! ¡Dónde están los orneros! ¡Infueva! ¡Arriba, ruro! ¡La palma, la palma! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos a los orneros! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Los solteros, los solteros ¡Ay, esas son los orneros! ¡El pasito! ¡Dónde están las manos arriba! ¡Dónde están las manos arriba! ¡Y dónde están las manos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Y vuelva, vuelva! ¡Una chelita, señores! ¡A la palma! ¡A la palma! Se lleva a coger, se lleva a costar, pero que me duele, yo te voy a olvidar, tú me hiciste daño, jugaste contigo, será muy difícil poderte perdonar. Aunque llores sangre, yo te olvidaré, aunque llores sangre, yo no te olvidaré, aunque llores sangre, yo no te olvidaré. Que vivan los pasantes, que vivan, que vivan, que vivan La gente de la paz Ahí están los novios, así en dieciséis La gente de popó, el masito Arriba las palmas Baila, 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 baila Cumbia Eso eres Porque te alejaste de mi lado Sabiendo que a tu lado era feliz Ahora me pides regresar Tomando mil cervezas y a ti Vaya los cerveceros arriba Viva, 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 viva Cumbia Cumbia Aquí volviste Asesina de amor Aquí volviste Ya no quiero verte más ¿A qué volviste? Asesina de amor Tú llegaste, acabaste con vivir La gente de popó, arriba, arriba ¡Ey! ¡Eso va! ¡Eso va! Allí es Adolfo, Carlitos, Magno ¡Cumbia! El Isabeta, Diego, Rocío ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eh!